En la capilla hay repiques de campanas navideñas En el pesebre una virgen desvelada sufre y sueña Contempla al niño dormido, mira su frente serena Y una sonrisa ilumina su carita de azucena Tang, ling, lang, las campanitas sonando están Tang, ling, lang, las campanitas sonando están Cada mañana en la torre de la iglesia campesina Las campanas se despiertan a pesar de la neblina Llegando la noche buena Lanzan alegres al viento Y una plegaria amorosa adorando al rey del cielo Tang, ling, lang, las campanitas sonando están Tang, ling, lang, las campanitas sonando están Tang, ling, lang, las campanitas sonando en la torre de la iglesia campanita Tiene las campanitas sonando en la torre de la iglesia campanita